hola hola amigos me encuentro en un vídeo más este para el canal verdad ella pro sb como pueden observar ahorita me encuentro aquí visitando lo que es la milpa verdad ahora dije voy a ir a ver cómo está ya casi van a ver el ote si por aquí me acompaña a césar también verdad apareció de varios días de que no se acercaba así que amigos yo dije voy a ir a mostrarles allí como se encuentra lo que es la milpa verdad porque ya casi van a ver el otro como pueden ver pero yo me admiro y me sorprendo porque ya tenía días que no venía y pues cuando la última vez que viene estaba muy pequeña pero ahora sí ya se creció amigos miren cómo están también pero gracias a dios miren cómo se encuentra nosotros estamos verdad de que éste decían como decían verdad que el invierno va a ser un poco malo verdad pero gracias a dios este ha sido bastante bueno porque no estaba viviendo bastante y esto ayuda bastante porque ayuda para que la milpita vaya engrosando lo que es el elote barrio y es que es en la lluvia no somos nada y sin el poder de dios perdón dios es grande y poderoso y maravilloso que sí nos manda la bendición cada año para que puedan haber cosechitas cultivo de maíz y todo porque si no no comiéramos también bueno no nos morimos de hambre va porque como dicen pero creemos que si no hubiera este maíz pero a la maseca como que si le revuelven algo porque no es lo mismo pero fíjate que el detalle de que si no hubieran cosechas de maíz igual no hubiera más seca ni nada de eso y saber que comieran porque como de eso mismo lo hacen también así que acordate que a veces en los regalillos y en todo eso y si sacan cosechitas entero entonces sería más caro el maíz sí o de otro país también el maíz ajá entonces si te ves más cerca siempre hubiera pero sería más caro ajá me ensarte una espina mira esta de aquí estaba una idea con pelito sí ni lo viste no yo la voy a enfocar me ensarte una espina y así es amigos miren ya casi van a ver los elotes los elotes locos aquí andamos en medio de esta gran milpona que he quedado al mirado que en tan poco tiempo ya casi voy a comer elotillos y tan ricos que son verdes los tamalitos del lote los elotes locos las riguas a quien no le gusta todo eso y observar allá hay otra milpa que es del vecino y pues también ya está reventando igual como esta mirada está más reventada cuál la que estamos para allá quizás porque es más pantanoso te acordaste hacer que vos nos veniste a ayudar a sembrar lo que es la milpa si 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 aquí anduvimos sembrando la milpita si si no nos abunda pero la calcha hacemos si 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 la intención cuenta si así es si esto está bien tupido casi no creo que de verera aquí por aquí encontramos a un a un señor trabajando miren ahí está amigos él es mi papá se los presento y pues aquí está trabajando también está derramando unos palitos de jocote verdad para que no pegue mucha sombra este lo que son las ramitas del palito ahora porque si le da sombra a la milpon porque como es como que no crece verdad y así este crece más más bien y pues vamos a ir a ver más para allá a ver cómo se encuentra vamos a ir a ver este cómo va de reventada y todo como pueden observar amigos aquí hay una quebradita y pues aquí ven nosotros venimos a lo que es este a veces jalar el agua para lo que es la riega de la milpa miren amigos en esta poza nosotros venimos a recoger agua para regar ya sea para el gusano para la plaga o para echarle foliar a la milpa y pues de aquí de esta poza y también se tiene bañado ahí bien César dice que aquí se va a bañar ahorita tiene una piquecina tiene una piquecina tiene una piquecina miren cómo se encuentra amigos antes antes había bastantes chacalines camarones o como se llama chacalines chacalines pero ahora no hay quizás porque es muy pequeña la lo que es la el huerto de agua que hay y pues aquí vamos amigos mira ahí hay una espina apartal no te vayas a parar una espina que está allí también hay que darle las gracias a todos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos que siempre están apoyándonos pues cada like también que nos regalan para nosotros es más fuerza para salir adelante pues que Dios los bendiga siempre en cualquiera cualquier lado donde se encuentren que siempre Diosito los proteja y pues les regalen mucha salud y pues esperamos que siempre nos sigan apoyando para salir adelante gracias así es este gracias ahí por todas las personas que nos apoyan pero un saludo para Oscar que él siempre está pendiente de nuestros videos un saludo también para mi amigo y mi compa ese que nos mira de Guatemala pero bueno él es de Guatemala pero él está en Estados Unidos al patojo este quiero ver se me olvida el nombre creo que es tacaño pero pero este pero ahí va a ver el video pero ahí va a ver el video amigo y ahí que deje su comentario ajá se me olvida el nombre de él va a llevar morros para hacer este horchata miren amigos aquí hay morros con este morro se ocupa la semilla para hacer este fresco de horchata es una bebida súper deliciosa y pues vamos a ir por aquí amigos miren cómo se encuentran todo esto para allá está súper cerrado esto aquí amigos miren miren cómo se encuentra esto está caminando por un caminito aquí vamos caminando por un caminito sí aquí vamos algo agachados porque las hojas nos rayan la cara y por eso vamos así pero como pueden ver miren está bastante bonita la mesquita aquí así es como se mira y se encuentra todo aquí y yo me agacho porque las hojas nos rayan la cara pero pero ya llegamos aquí donde está un poco más pequeño y aquí quizás ha crecido por la tierra quizás está muy duro se puede ver bien alrededor todo como se mira y pues es un lugar bien bonito se mira tan bonito se mira tan bonito verla la tierrita adornada verdad de verde y todo eso miren y rápido pasan los días porque yo siento que es rapidito sí porque no te acuerdas de que hace como un mes no quizás tiene más pronto que venimos a sembrar la lo que es la milpa que tiene como un mes y veinte días sí porque yo vine a sembrar lo que tiene más de más de de un mes así que amigos han hecho esfuerzo no amigos nomás decirles ahí de que siempre nos siguen apoyando verdad este no nos hemos ido estamos aquí siempre pendientes a veces si no subimos videos seguido pero este amigos nosotros siempre estamos allí esperamos que siempre de su apoyo porque si el apoyo de ustedes no somos nada también verdad y gracias a todos los suscriptores que siempre nos apoyan y todo se les agradece mucho y pues amigos yo los dejo aquí con unas tomas para que puedan ver el paisaje y la naturaleza y pues si quieren venir a comer elotes o los que son tamalitos ya sean rihuas ya sean este tortitas pueden venir amigos miren como se encuentran dentro de un mes no les invito entre lo más tarde 20 días o 18 días algo así 90 días y miren el paisaje en el cielo como se mira super original la vista así que amigos yo me despido y nos vemos en un próximo video nos vemos nos vemos en el próximo video